El Teniente Alcalde y Delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, junto a la Delegada de Coordinación, Eva Pajares, han mantenido un encuentro con la Delegada Provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, en el que han abordado el diseño de las nuevas pistas que se van a construir en el polígono de la Menacha, concretamente frente al Estadio Nuevo Embreador, unas pistas que irán destinadas a la realización de prácticas y exámenes para la obtención de diversos permisos de conducir. Desde hace meses el Ayuntamiento junto al Consorcio de Zona Franca están trabajando conjuntamente en este proyecto para que sea una realidad lo antes posible.